Chico, chico, tenemos dos opciones, o es pasta o es arepa. Ah no, dejen el despelote, vamos a votar, ¿sí? Pasta, pasta. Yo voto por la arepa. Pasta. A mí no me gusta la pasta. No hay derecho a pataleo, el que no vota se come lo que eligen los demás. No dejes que los demás elijan por ti. Inscríbete en el Registro Electoral Permanente del 13 al 26 de julio. Participa.